Estamos en el capítulo 63 Donde vamos a cambiar unas propiedades Utilizando obviamente Javascript Y accediendo mediante el DOM O me entra la lógica que hemos visto del DOM Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo primero es colocarle un ID Pues si te parece Vamos a colocárselo a body Vamos a ponerle a body un ID Que sea pues X No hay que meternos ahorita mucho en lío de originalidad Vamos a ponerle X Y lo que vamos a hacer es que pues accediendo a este X Y mandándolo pues a cambiar una propiedad Desde el Javascript con el DOM ¿Cómo lo hacemos? Bueno pues acá en el código de Javascript Si te parece ponemos var elemento Elemento va a ser igual Y ponemos document.get element by id Y ponemos el nombre del elemento Que creo que es X Si no me falla Vamos a poner acá X Y lo que hacemos en la otra instrucción Es utilizar una instrucción que se llama setAtributo Que es la que va a setear el atributo Al que estamos indicando Que en específico pues es un atributo del elemento O sea primero va el nombre Es decir elemento Elemento es un nombre genérico que le puse No tiene que ser ese nombre Yo le puse elemento Y le pongo punto SetAtribute Atribute Vale Paréntesis Terminamos con punto y coma Y adentro tenemos que poner dos cosas Aquí es la propiedad ¿Cómo se llama? Y después el valor Así que vamos a poner aquí la propiedad La propiedad va a ser Pues que se me ocurre Align Que es como que la más sencilla O una de las más sencillas Y el valor pues Todo lo tenemos ahorita Creo alineado a la izquierda Entonces vamos a alinearlo A la derecha Si te parece Right Ahí está Guardamos Abrimos acá el index Vemos que si tenemos el IDX Ok Abro el navegador Bueno el El archivo Y ahora lo voy a mostrar Ahí está Como vemos Los elementos Tanto la P Y la lista O Si los tres elementos Que son parte de la lista Están alineados A la derecha Porque Lo que hicimos Fue nosotros En el En el Editor Decirle que Vamos a Buscar El elemento Por su IDX Y a ese elemento Le vamos a cambiar la propiedad El detalle es que Pues tanto la P Como las listas Bueno la lista Perdón Están adentro de esta Y por eso se alinean Ambos a la derecha ¿Vale? Entonces Como se puede ver Pues está bastante Pues digamos Sencillo Y este Digamos que Así podemos Entrar Pues a las Propiedades O acceder A las propiedades Y cambiarlas Sin ningún problema De hecho Algo que también Debemos de Este De considerar Es que No solamente Tenemos esta Que es como para Hacer el El cambio O sea está el Set Attribute Que es el que estamos viendo Este que está acá Pero también existe Aquí lo voy a poner Elemento Punto Get Attribute ¿Ok? Con esto obviamente Estamos obteniendo El atributo Y aquí lo que hacemos Es solamente poner Pues el nombre De la propiedad ¿Vale? Y en el otro En el que acabamos De usar En el elemento Que está arriba Pero lo voy a poner Con sintaxis Para que lo veas Get Set Perdón Set Attribute Attribute Aquí Ahí está Y aquí lo que ponemos Es la propiedad Coma Propiedad Coma Valor ¿Ok? Entonces ahí están los dos Get Attribute Set Attribute Y propiedad En el primero Solamente para decirle Cuál es el valor Que quieres traer Bueno aquí me faltó la U Y aquí le pones La propiedad Y el valor Que vas a setear ¿Vale? Así que de esta forma Podemos acceder A los elementos Valor